Atentos, el día de hoy, Claudia Sheinbaum da nuevo aviso a todos los mexicanos. Muchas felicidades y escuchen. Quiero felicitar a las y los trabajadores de la construcción que hicieron posible la hazaña histórica del Tren Maya. Son mente, cuerpo y fuerza de la transformación. A las empresas constructoras que pusieron sus capacidades, a sus directivos y directivas, y a sus ingenieras y ingenieros para lograr este momento. Al secretario Luis Cresencio Sandoval, al general Loza, al general Vallejo, al general Águila, a todos los ingenieros y ingenieras militares que en todas las obras en las que han participado nos muestran por qué las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, que nos han mostrado con su inteligencia, disciplina y amor por México que estamos viviendo tiempos virtuosos con Fuerzas Armadas leales, humanistas, visionarias y ejemplares. Presidente Andrés Manuel López Obrador, se cierra el día de hoy esta transición histórica que inició el 14 de junio y es mi última intervención, previo a asumir como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En estos meses he sido testigo, testiga, de lo hermoso que es ver a un presidente fundirse con su pueblo. Y es muy cierto porque también en este canal estamos viendo mucha participación de las personas, adultos, madres, jóvenes, apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo digo porque cada vez veo más comentarios y me motiva seguir respondiendo. Si tú quieres que te responda tu comentario, déjalo en la caja, en la cajita. Recuerda que es totalmente gratis y lo voy a hacer lo más pronto posible porque realmente aquí apoyamos a la Cuarta Transformación, apoyamos a Claudia Sheinbaum y sobre todo, estamos aquí por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de lo emocionante que es ver a un pueblo fundirse con su presidente. Como usted dice, yo tampoco tengo por qué hacerle la barba, pero de orgullo decir que usted está entre los grandes y que para millones de mexicanos y mexicanas es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Mire todo lo que nos deja. Beca Universal de Adultos Mayores, Beca Universal para Jóvenes de Preparatoria, Becas Benito Juárez para los Estudiantes de Escasos Recursos, Sembrando Vida como el programa ambiental con dimensión social más grande del planeta, Jóvenes que Construyen Futuro, fertilizantes gratuitos, recursos directos a la gente para que mejore sus escuelas y las clínicas, más de 200 universidades del bienestar, un nuevo sistema de salud pública, el Tren Maya, la refinería Olmeca, el aeropuerto Felipe Ángeles y el del Tulum, el de Tepic, el tren interoceánico y sus 12 polos de desarrollo para el bienestar, plantas de generación eléctrica, la planta solar más grande de Latinoamérica, el Plan Sonora, la reforma constitucional y los planes de justicia para los pueblos indígenas, presas, puertos, aduanas, carreteras, caminos rurales y artesanales, infraestructura comunitaria, el fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado, la nacionalización del litio, banco de bienestar, aumentos salariales como nunca, desaparición del outsourcing, reforma a las pensiones, una economía fuerte, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos y la dociada economía del mundo, la disminución de la pobreza y las desigualdades, entre otros muchos logros. Y esa no es toda la lista de los grandes logros que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador para todos los mexicanos. Pues, para comenzar, él desde un principio aclaró que para su gobierno le daría prioridad primero a los pobres y ha cumplido. Y por eso, la creación de programas del bienestar como adultos mayores, madres trabajadoras, becas Benito Juárez, personas con discapacidad y entre otros, en las cuales no se mencionan en este video. Son muy importantes para que cada uno de ustedes puedan seguir con una vida digna. Recuerden que más adelante estaremos tocando más temas sobre los programas del bienestar. Estos programas, recuerden que dan apoyos mensuales, otros lo entregan de manera bimestral, pero sigamos escuchando a la presidenta porque es muy importante el comunicado del día de hoy. Y todo ello sin endeudar al país ni aumentar impuestos. Habiendo cruzado una grave pandemia y su crisis económica. Por eso decimos fuerte y claro que viva la cuarta transformación de la vida pública de México. Así es, que viva la cuarta transformación y te invito a que lo pongas en la caja de comentarios. Pone que viva la cuarta transformación, que viva AMLO, que viva Claudia Sheinbaum para que vean, para que vean nuestros amigos, nuestros líderes que nosotros estamos apoyando firmemente y que cada uno de ustedes también lo hace. Nos deja presidente un nuevo modelo económico, las bases de un nuevo poder judicial, los cimientos de un nuevo pensamiento y deja algo hermoso, un pueblo politizado, alegre, que sabe de su fuerza y de su historia, un pueblo que sabe que salvó al pueblo de México. El Tren Maya frente a todas las adversidades es una realidad. Quita el aliento viajar en medio de la selva sabiendo que contrario a lo que se dice, el Tren significó el decreto de la Reserva Ecológica de Selva más grande después del Amazonas, el rescate de sitios arqueológicos más ambicioso de la historia y el reconocimiento de los mayas de antes y los mayas de ahora como los grandes guardianes del sureste. Hoy, si me lo permiten, quiero darle las gracias, además de por su lucha incansable que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país, por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte en México. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Tren Maya! ¡Que viva los mayas de antes y de ahora! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Así que muchas felicidades a todos los mexicanos por lo que acaba de suceder. Pues Claudia Sheinbaum lo anuncia oficialmente. Lo anuncia oficialmente. Así es, anuncia oficialmente todos los programas del bienestar, incluyendo el de los adultos mayores, que van a continuar durante su administración. Estos programas del bienestar son fundamentales. Además, quiero recordarles, quiero recordarles, que quiero que escuchen el siguiente video. que los invito a que ingresen a la página web que tiene Convocatorias México. Día con día pueden encontrar todas las noticias necesarias que ustedes deben de ir leyendo, enterándose y no solamente hablamos y se comparten noticias de las pensiones del bienestar, no. Sobre todo los programas del bienestar, todos los programas sociales del bienestar que brinda el gobierno de México pueden encontrarlos aquí. Se le brindan noticias, se le mantiene el día para que ustedes puedan obtener la información necesaria. Quiero comentarles que algo muy importante, algo muy importante que deben de saber, sabemos que ya estamos en la etapa de que se concluyan estos pagos y es importante mantenerse muy bien enterados. Miren, es muy importante recordar que todos los pagos son a través de la tarjeta del bienestar, ya que en este gobierno se suspendieron los pagos en efectivo. Adiós a las mesas de atención porque a veces no les llegaba el dinero completo, no sé si a ustedes les llegó a tocar que les daban incompleto, ¿sí? Es muy importante recordarle que la dispersión actual de este programa, el más importante de todos pertenecientes a la Secretaría de Bienestar será la toma entregada bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará su lugar este próximo primero de octubre. Qué triste, qué comentario le dejarías de agradecimiento al presidente aquí abajito, los voy a leer. Bueno, mismo día que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tomará el cargo del país y se convertirá en la primer presidenta constitucional del país de México del 2024-2030. El siguiente pago de este programa será el correspondiente al periodo de diciembre, noviembre-diciembre y se realizará en los primeros días de noviembre y de acuerdo al ritmo que ha regido el programa durante los últimos años. No obstante, el día exacto todavía no se sabe, pero es 100% oficial que ya lo estaría entregando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Así es. Otro tema muy importante que ustedes deben de conocer es que gracias a Claudia aumentó el presupuesto de la pensión bienestar 2024. O sea, serían 6,000 más el aumento que todos esperamos que sea el 25%. No caería nadita mal que fuera el 25%, porque así les estarían aumentando 1,500 más a su pensión. Andrés Manuel Pérez Obrador propuso un incremento en el financiamiento de los diferentes programas pertenecientes a la Secretaría de Bienestar y entre ellos se encuentra en la pensión bienestar para la población adulta mayor con la meta de seguir proporcionando apoyo a los grupos más vulnerables del país. Ahora, el aumento en el presupuesto para el 2025, el presupuesto aprobado para el presente año en los programas de la Secretaría de Bienestar que incluyen la pensión bienestar para adultos mayores y Sembrando Vida fue de 535,283.8 millones de pesos. Para el próximo año el gobierno propone un incremento de 17,069 millones de pesos, lo que aumentaría el presupuesto en un total de 552,313 millones de pesos. ¿Cómo ves? Aquí quiero mostrarte los posibles aumentos, posibles aumentos que tendrían varios programas. En la pensión bienestar el gobierno propone incrementar el apoyo con 17,905 millones de pesos pasando en un total de 464,000 millones de pesos a 582,953 pesos para el 2025. En Sembrando Vida el gobierno propone aumentar el presupuesto con una inyección de 40,2427 millones de pesos pasando de 464,048,7 millones de pesos a un total de 504,475,7 millones de pesos. Para la pensión bienestar a personas con discapacidad el gobierno sugiere aumentar el presupuesto con 1,847 millones de pesos pasando de 28,933 millones a 30,780 millones de pesos. Para el apoyo para hijas e hijos de madres trabajadoras el gobierno sugiere que este programa reciba un aumento de 3,185 millones de pesos por lo que los 3,067 millones de pesos aprobados para este año pasaría a ser 6,252 millones de pesos. Es muy importante que ustedes sepan estas candidades son especulaciones estos podrían ser los aumentos así que todavía no son oficiales pero de que habrá aumento hay aumento ¿ok? por otra parte también importante es que ustedes tengan que saber cuándo cae el pago de octubre de la pensión bienestar ¿por qué pago de octubre? ¿de qué estamos hablando? a ver vamos a consultar miren el programa de la pensión bienestar para las personas adultos mayores ofrece un apoyo económico para todos los mexicanos los adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar se encuentran preguntando si habrá un pago para el mes de octubre por la salida de AMLO no sé si ustedes ya lo hayan escuchado en algún otro medio de comunicación o si les han dicho que van a recibir pago en octubre bueno aquí tenemos la respuesta porque algunos beneficiarios se preguntan si habrá un pago para el mes de octubre por la salida del presidente y el ingreso de Claudia Shema Ompardo y aquí en Convocar Teorías México quiero decirte lo necesario para que tú salgas de esta duda las reglas de operación del programa indican que el pago es mensual de 3 mil pesos pero será entregado de manera bimestral aunque no creo que Shema Ompardo vaya a darles el pago mensual ustedes como ven estaría bien mensual o bimestral bueno leo sus comentarios bueno durante este 2024 los adultos mayores beneficiarios recibirán hasta 36 mil pesos en lo que resta de este año o sea en total anual si de este año 2024 y aún quedará un pago más pendiente del bimestre en noviembre y diciembre donde se le corresponderá a Claudia Sheinbaum será quien esté al mando durante el último pago de este programa y de este año el pago del mes de octubre ya fue entregado en conjunto con el pago del mes de septiembre y cada mes les corresponde un monto de 3 mil pesos por este motivo los beneficiarios reciben hasta 6 mil pesos para el siguiente mes no habrá pago extra así que no se vayan a confundir Claudia Sheinbaum asumirá el mandato durante el primero de octubre del 2024 sin embargo no habrá pago extra durante su ingreso a la presidencia el primer pago bajo su mandato será durante la primera semana del mes de noviembre y en más de 15 millones de beneficiarios recibirán el último pago del año Sheinbaum indica que por el siguiente año habrá aumento para el programa pensión bienestar para personas adultos mayores el porcentaje podría ir desde el 5% al 25% aunque no estaría mal y estoy seguro que ustedes también lo saben que aumente al 25% como lo mencioné al principio o sea serían mil 500 pesos más pero no sabemos no sabemos cuánto va a ser el aumento pero aún así sean 100, 200 o 300 pesos es un apoyo que te está brindando el gobierno entonces no hay que ponerse pues que se podría decir en mal plan entonces hay que aceptar lo que del gobierno ahora también otro punto importante que puede ayudarlos en cualquier momento sobre la forma de poder recibir sus apoyos hay tres maneras sencillas de checar el saldo de la tarjeta del bienestar y es muy importante que ustedes lo sepan en primera está la aplicación del Banco del Bienestar la aplicación del Banco del Bienestar una aplicación completamente confiable al principio muchos adultos mayores tenían la duda de si era confiable porque como les piden sus datos personales pues no la querían descargar pero está comprobado que por medio de la aplicación pueden ustedes consultar su saldo un poco más fácil y también acudir a la segura ¿sí? otro punto también es que ustedes vayan directamente con su tarjeta al cajero proporcionen el número de identificación personal que es un IP presiona la opción consultar saldo en el menú de la página y inmediatamente el cajero te mostrará el saldo disponible en tu cuenta de preferencia no lo hagan en otros cajeros y si lo hacen en otros cajeros les van a cobrar tan solo por consultar saldo o retirar que pueden ir desde los 8 hasta los 40 pesos ¿sí? así que mucho ojo o la manera clásica donde pueden ustedes consultar su saldo de manera por medio de llamada 800-900-2000 luego van a seleccionar la opción número 1 o tecla del número 1 después van a proporcionar los 16 dígitos de su tarjeta que vienen en frente ¿sí? y los 4 números del año de su nacimiento el sistema les arrojará el saldo actual de su cuenta no llamen más de 3 veces porque les pueden bloquear su tarjeta entonces no es que dura una semana o nada nada por si alguien llega a pasarle esto la tarjeta y te la desbloquean en 24 horas y como ya lo mencionaron previamente así es como ya lo mencionaron previamente en octubre inicia la incorporación a las mujeres de 60 a 64 años a nivel nacional para los 32 estados y en noviembre habrá pagos para las 27 letras del abecedario de la A a la Z se espera que estos pagos inician a partir del día 4 de noviembre y terminen hasta la tercera o cuarta semana del mismo mes y en diciembre nuevamente hay incorporación para los adultos mayores de 65 años y más y en enero comienza la dispersión de pagos con aumento para los programas del bienestar hay pagos que se realizan de manera mensual dependiendo del programa a que pertenezca otros se realizan de manera bimestral como es el caso de los adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad y hay otros programas que solamente reciben un pago anual no se sabe de la camiseta que no se sabe